Escuchate Bondea De J Perdi El Sesión El Sesión Ruchi Conmigo ni patines Nosotros somos rochos de barrio con berretines Se comieron la perdi y de chorros playaron cine Estoy puesto pa' romper todos los paris Para eso vine Compa, la parrilla hasta que explota La naga de la turra, tan que rebota Netopan los pibes que lo escuchan en Mendoza Pa' todas esas mujeres que lo bailan La baldosa y... Bombea Mami, bombea Yo quiero ver como mueve toda esa cadera Bombea Mami, bombea Yo quiero ver como mueve toda esa cadera Los pibes en la brega, la mecha, la acelera Acá estamos todos de ritmo Nos compramos con cualquiera Los cose pa' la pecera y los gatos pa' la gatera Que acá no copiamos a nadie, yo lo hago a mi manera A todos los que hablan mierda Yo le doy sin pan Sin respeto y humildad En la calle no son na' Estamos a fui con los bandidos y que no pare la fiesta Hasta que amanezca La vamos a explotar y bombea Mami, bombea Yo quiero ver como mueve toda esa cadera Bombea Mami, bombea Yo quiero ver como mueve toda esa cadera Ando vestido de conjunto y todas las guayas me perrean Cuando entro pa' los boliche de Jota Suena de afuera Dale que esto se pudre clandestina en la vereda El barrio está prendido, estamos andando en la brega Quiero la mano y lo pulo todo para el aire Jota vino acá para expandirse en Buenos Aires Le vamos a callar la boca a todos que hablan mierda El que no sabe mi se pone a la de mi jerga Nos fuimos pa' la disco con los panas Entró un Chevrolet que mandó mucha marihuana Entramos pa' la joda la guacha con dama Juana Perreando todo el burro y si la ves te dejan llamas Ella es una guiala de la noche y de la cama Los ruchos no dan mapos que la ve ni la patrona Lo que canto en mi letra es rutina de los piolas Que ando pura barra a los negros a toda hora, ok? Eh, esto va pa' que sepan Que llegamos los mejores Ustedes saben Que no hay más